Y échale compa, márcale compa Julio Dale pues, vamos a comentarnos este corredito que ya por nombre de La Fuga del Jefe Composiciones originales de su amigo Lenny Ramírez Ahí la canta por ahí, varios El compa Jesús, Ojeda también la toca Esto que va más o menos así, directamente desde Culiacán, Saltepec Esperemos que la pasen muy bien, y échale viejo, esto que va Una noche oscura muy inesperada Un plomo y gran, un partido se aproximaba Hay descanso, una persona importante Para un jefe de la mafia, que es uno de los grandes Veinticuatro fechas ya muy mencionadas No sé a qué horas, pero fue en la madrugada El equipo táctico estaba reunido Cuando se escucha por radio, nos cayeron los guachitos No se asusten todos a sus posiciones Si se acercan lo que sobran son cargadores Con sus rifles y granadas bien al tiro No duden a hacer los garras, si no hay salida del sitio Al ver el peligro el jefe subió a la blindada Con el respaldo de todos sus guardaespaldas Otros corriendo y entre el monte se fugaron Esquivando los disparos que les tiraban los guachos Rifles, pistolas, arsenal decomisado Todas las broncas la achacaron a un muchacho Mientras el jefe y sus espoltas se marchaban Al muchacho que agarraron, entre varios lo golpeaban A ver muchachos, ¿qué nos quiere hacer de frente? Yo no sé nada, se los juro mi teniente Están mintiendo quiénes son los que se fueron A sorpresa para los guachos El muchacho era un florero Y una vez más en la historia de esta vida Se fugó el jefe aunque entrepasado de línea Y aquellos guachos que cayeron aquel día Quieren aprender al jefe Vayan y búsquenlo a China Eso quedó con hombre La fuga del jefe, vamos con más pues